mi querido emprendedor emprendedora bienvenidos a un nuevo vídeo llega septiembre se viene la primavera y queremos arrancar el mes con todo con el top que hacemos todos los meses voy a arrancar a hacer un top ahora de juegos nft no sé si lo voy a hacer todos los meses posiblemente sí con inversión sin inversión ya que está de moda y se puede ganar mucho dinero así que no pierdas la oportunidad de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo eso en el top de hoy vamos a elegir tres proyectos muy serios y que verdaderamente quieren ser súper exitosos y después en el puesto número 4 que sería el bonus vamos a hablar de una meme coin es decir criptomonedas en las cuales es mucho más arriesgado invertir pero también se puede ganar muchísimo más dinero ya lo vamos a ir dejando un poquito para adelante no quiero hacer este vídeo muy largo así que vamos a ir derecho derecho a ver nada más te menciono antes que no olvides sumarte al canal de telegram donde ahí está la comunidad de suscriptores y podemos hablar sobre diferentes temas y contestarnos entre nosotros así que te lo dejo en los comentarios y en la descripción el primer proyecto del cual quiero hablarles se llama hate era conocido anteriormente como etlend de hecho si se van a coinmarketcap y van a la parte de sitio web aparece hate que es lo más actual y etlend que fue los inicios digamos que es esto de qué se trata vamos a hacer un resumen cortito de los tres proyectos es uno de los de en lo que es el mundo de las finanzas descentralizadas uno de los líderes uno de los primeros y eso le ha permitido que sea de las más grandes en capitalización del mercado en coinmarketcap la tenemos actualmente en el puesto 31 que se puede hacer se puede prestar o tomar prestadas criptomonedas bastante fácil de manera descentralizada desde el principio empezó así y ha ido evolucionando y ahora no es sólo eso sino muchas cosas más pero el objetivo principal es que los usuarios puedan realizar préstamos o tomar prestados diferentes activos pueden ser criptomonedas estables criptomonedas alternativas acá yo estoy bajando por la página y te estoy mostrando que dice depositar pedir prestados porcentajes toda la tablita que podemos ver acá y empieza desde los más conocidos podríamos decir hasta las más alternativas y ahí nos empieza a mostrar diferentes proyectos con su capitalización los porcentajes que nos van a dar lo que tenemos que pagar en seguridad en caso de nosotros ahí ingresemos vamos a ver por supuesto muchísimos más detalles como el sistema de préstamos de hype está basado en mercados de liquidez y el precio o los precios van a ser calculados en función de la disponibilidad de determinado activo según la demanda y oferta de un activo se va a definir el precio en palabras muy sencillas si un activo está siendo demasiado demandado pedir un préstamo va a ser un poquito más caro y complicado vamos a tener que ver un poco más de la letra chica en cambio en activos que no son tan demandados y que hay mucha disponibilidad y que se quiere incentivar a que se tome préstamos sobre esos activos ahí sí justamente te van a incentivar y no va a ser tan complicado y los intereses van a ser más bajos etcétera de esa forma se basa el sistema de préstamos de hate acá bueno tienen las redes sociales los desarrolladores el white paper el ecosistema el contacto del blog así que acá pueden ver un montón de información bueno acá tenemos a las principales socios fíjense acá parece que seguro la conocen blogs en puntocom la página acá es bastante básica pero si empiezan a navegar por sus secciones pueden encontrar mucha información que tuvo un máximo de 651 dólares eso fue en mayo el 18 de mayo de 2021 después bueno tuvimos el desplome de las criptos y actualmente está en 359 con 75 hablemos entonces de las predicciones se espera que vuelve al vuelva a llegar no necesariamente a 650 va a romper ese máximo pero nos interesa que rompa acá la barrera de los 505 510 550 tenemos ahí algunos niveles relevantes y entonces si eso sucede se espera que llegue a por lo menos 600 dólares a fines de 2021 y para ya 2025 que esté superando los 1200 dólares eso es lo que podemos esperar para hate son predicciones por supuesto que ni demasiado optimista ni demasiado pesimista son predicciones promedio de lo que puede pasar si verdaderamente repunta el mundo cripto como lo viene haciendo en estas últimas semanas así que podemos hablar de esos números hacemos a la segunda opción está en el puesto número 4 y seguramente la conocen porque es el token el motor de un exchange podríamos decir actualmente el más popular el más utilizado y el que mayor capitalización tiene mayor cantidad de usuarios mayor cantidad de transacciones es uno de los más grandes actualmente y tiene su motor como les decía que se denomina vainas coin a día de hoy tiene mucha utilidad a ver acá que estoy buscando ahí está un poquito de información desde vainas mismo sobre bnb lo que les decía anteriormente es que tiene mucha utilidad mucha popularidad entonces imaginar escenarios optimistas sobre vainas no es demasiado complicado o sea es bastante fácil ser optimista lo único que podría provocar una gran caída entre los motivos principales es que sea en múltiples países denunciado o que la página caiga por algún tema en particular y eso haga que el bnb se desplome eso sería uno de los motivos que podría llevar a que le vaya mal pero si todo sale bien y ni siquiera siendo demasiado optimista si todo sigue con normalidad digamos no pasa nada caótico podemos esperar grandes cosas para bnb y es que no sólo funciona como medio de pago en un montón de transacciones para pagar comisiones sino que su uso ya se empieza a extender a otros campos por ejemplo hay una página que se llama trabala puntocom que puedes ahí reservar vuelos y hasta el hotel con bnb o sea que no ya no es solamente para los que estamos todo el tiempo haciendo transacciones con bnb sino que también ya se puede empezar a utilizar como medio de pago como necesidad extendiéndose a otros campos y eso me parece genial en cuanto a las transacciones que se pueden hacer ni hablar de lo popular que se ha vuelto con todo el mundo de los juegos nft donde vos puedes realizar una inversión empezar a jugar y ganar dinero con determinados juegos hay algunos que son más arriesgados que otros pero este token se ha hecho súper útil para realizar todas las transacciones en las confirmaciones así que seguramente lo conoces y decirte de mi parte que confío en lo que puede venir para un bnb hablemos de predicciones estamos actualmente vamos al gráfico nuevamente a 490 se espera que podamos llegar a 700 dólares para 2021 fíjense que el precio está mucho más arriba que el precio actual de 490 675 ha sido el máximo el 2 de mayo y ahora repuntó un montón nuevamente en 490 se compraron acá hicieron muy bien muchas tuvieron este desplome fíjense acá que quedan caída en el mismo mes que pasaron dos meses tres meses un año así que esperamos que vuelva 600 700 dólares para 2021 y que pasen los tres mil dólares para 2025 puede sonar un número bastante grande pero recuerden que estamos hablando de acá cuatro años y el crecimiento de las cripto se está volviendo exponencial entonces puede ser que los tres mil dólares lo logremos en dos meses y no en cuatro años así que son escenarios promedios de lo que podemos esperar pasemos a otro proyecto el tercero que vamos a ver hoy se llama estelar pero te adelanto que no lo vas a encontrar así como esté lo esté o algo por el estilo sino que lo vas a encontrar como x lm se llama lumens el token de esta plataforma que es una organización tienen que me voy a ir al sitio web y fíjense que dice el art punto org es una organización quiero leerles algunos puntitos que nos comunican ellos en la página pero les voy a ir adelantando que tiene como objetivo principal brindar un acceso sencillo a las personas que por ahí tienen algún inconveniente alguna dificultad para llegar a un banco ni hablar de que quiere hacer que las comisiones por utilizar esta especie de banco futurista en el cual se quieren convertir van a ser muy bajas entonces el proyecto es eso llevar el banco a una comodidad extrema a comisiones bajas y por supuesto al mundo de las finanzas descentralizadas estamos actualmente en 0 33 casi 0 34 tuvo su máximo de 0 con 89 en 2018 donde tenía gran auge después estuvo el 10 de mayo en 0 con 73 caída y repunte nuevamente para estar en 0 con 33 y bastante lejos del máximo que justamente es más o menos donde queremos estar a fin de año en realidad no a 0 con 89 pero sí por lo menos a 0 59 0 60 y para 2025 entre 1 13 y 1 30 es el precio que podemos esperar pero mencionarles algo en este caso particular y es que puede llegar a ser un poquito más a largo plazo no esperes que hoy compre a 0 33 y mañana esté a 0 50 o el mes que viene puede pasar obviamente que sí pero se considera una inversión un poquito más a largo plazo para tener las 5 o 10 años así que tenerla en cuenta a la hora de poner tal o cual cantidad de capital porque tienes que saber eso que va a tener ciertas fluctuaciones se mantiene más o menos a lo largo del tiempo estable pero es justamente para el largo plazo y pasemos al último proyecto si te ha gustado el vídeo hasta acá puedes darle un like compartirlo y suscribirte eso me ayuda un montón y estoy siempre eternamente agradecido así que en el caso que te haya gustado y que conozcas o desconozcas estos proyectos puedes dejar ahí tu like o dislike si no te gustó pasemos al cuarto proyecto que siempre lo pongo como bonus y es una meme coin que es recontra famosa capaz que no conoces estelar o no conoces escape o tantos otros proyectos que hemos hablado en otros vídeos porque la idea es justamente esa no traerte bitcoin ethereum cardano bueno ya hablamos en su momento pero las que conocen todos digamos la idea es hablarte de proyectos que quizás no se conocen demasiado y sin embargo tienen un gran potencial con dogecoin sucede que es muy famosa está en el puesto número 7 de coin market cap pero sucede algo muy particular acá bueno el precio actual de 0.27 tenés que ser muy consciente de que en una inversión así puedes perder todo o puedes ganar mucho dinero pero no es para cualquiera no es para alguien que compra dólar y se queda ahí 10 años porque lo consideramos bastante dentro de lo que se puede llamar seguro pero acá en el mundo de las criptomonedas sucede distinto y con dogecoin que encima nació como un meme como una especie de sátira de burla hacia el bitcoin podemos esperar que los riesgos sean ampliamente mayores y otra cosa que siempre me ha parecido preocupante es que los mismos creadores prácticamente han hablado de desaparecer a 2 coin de que las criptomonedas son una estafa de que nunca pensaron que un meme iba a tener tal popularidad y que iba a cotizar la colocó porque a mucha gente le gusta y quiere saber noticias sobre ella y la siga por todos lados y verdaderamente puede ganar mucho dinero si compras en niveles clave puede ganar mucho dinero pero bueno como les digo para gente que sea un poquito más agresiva con sus inversiones es todo lo contrario a lo que pasa con estela pues de un día para otro hacer mucho dinero mucho mucho o de un día para otro tener la mitad de lo que habías comprado en dos entonces para gente agresiva y que le guste estar recibiendo la haciendo las noticias mucho análisis fundamental para entender los movimientos de 2 coin estamos actualmente a 0 con 27 y podemos operar para fines de 2021 042 y ya para 2025 083 no sabemos verdaderamente en las otras como que digo si verdaderamente puede andar por esos precios en este caso es muy loco como se mueve así que podemos hablar de una cierta predicción pero no es tan segura así que si te gusta mantenerte actualizado sobre todas las noticias que salgan los tweets que la puedan llevar hacia arriba o hacia abajo es importante estar actualizado en todos los proyectos que nosotros vayamos hablando hasta acá ha sido el vídeo del top para septiembre espero verdaderamente que lo hayas disfrutado mi nombre es nacho vertel estos nm inversiones y yo te espero en el próximo vídeo con un nuevo método para generar ingresos puede ser trading puede ser un juego en ft puede ser con inversión sin inversión puede ser en que invertir cada vídeo va a estar dirigido a que pueda generar un nuevo ingreso entonces es importante activar las notificaciones no olvides sumarte al canal de tele también esto ha sido todo por hoy yo te espero en el próximo vídeo y y y y